Atravesando el baño de las ánimas Atravesando el baño del dolor Te he visto llorar, te he visto sufrir muchas veces Pañe de mí, te he visto llorar Y te he visto llorar, te he visto llorar Como un milagro, te he visto llorar Llorando en tu soledad, llorando en tu soledad Llorando en tu soledad Con la tuos llorar, te he visto llorar Te he visto llorar, let mejor en tu soledad Ya que te he visto llorar, te he visto llorar Y me da, y me da, y me da, pero tú también, pero tú también, pero tú también, ¡Gracias! 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 Aleluya, los señores continúen bendiciendo